Estamos en Hudson, en uno de los galpones de la firma Balisar. Se colocó doble alu10 en techos, ¿sí? Y también se va a colocar doble alu10 en los muros. Acá empezaron la semana pasada con lo que es muros, ¿sí? Todo en el contorno del galpón. Este es el séptimo, creo, si no me acuerdo mal. El séptimo, sexto galpón. Son todos muy similares. Andan entre los 7.000, 8.000, 9.000 metros. Bueno, se los quería mostrar. Chau.